Bienvenidos a nuestra grabación manteniéndonos en la orden ejecutiva del gobernador del estado de Florida en que tenemos que quedarnos en los hogares y no reunirnos en grupos más de 10. Entre lo que podemos nosotros nos ponemos en obediencia a lo que el hombre y los principales de este mundo nos digan a nosotros. Gracias por estar con nosotros en este día que el Señor les bendiga. Hoy les quiero hablar de cómo podemos tener paz durante tiempos difíciles. Cómo podemos tener paz durante tiempos difíciles. El mundo, no solamente nuestro país, está en un estado de caos a través de un virus. Muchos están en sus casas. Algunos pueden trabajar, los que están en trabajos esenciales. Otros pueden trabajar de sus hogares, pero mucha gente no están trabajando. La economía está bajando. La gente se están volviendo ansiosos y mucho de eso puede llevar al miedo o a la depresión. Hay un sentir de angustia, un sentir de inquietud, problemas concentrando porque están preocupándose tanto. Y esto lleva al miedo de que algo malo va a suceder o que ellos van a poder perder el control de ellos mismos. El aislamiento social nos puede llevar a sentimientos de soledad, miedos de otros o de un autoestima negativo. La falta de contacto de hombres no puede causar a nosotros conflictos a veces, así con amigos distantes o aún con nuestras propias familias. ¿Cómo podemos entonces arreglar todos estos pensamientos negativos? Bueno, algunos sugieren que nosotros debemos de enfrentar nuestro miedo. Debemos de respirar profundamente, decir todo va a estar bien. Otra sugerencia es que nosotros debemos de escribir las cosas por la cual nosotros somos agradecidos y así recordarnos. Podemos recordarnos que nuestra ansiedad verdaderamente tiene un volumen de sabiduría y pensar en eso. Algunos pueden hacer ejercicio para poder quitarse esos pensamientos. Y por último, podemos usar el humor para desinflar los miedos. Y estas son buenas recomendaciones, pero yo tengo uno cual es mucho mejor. Nosotros necesitamos la paz. La paz es lo único que nos va a quitar a nosotros todos esos sentimientos negativos. En Filipenses capítulo 4, versículo 1 hasta el 9, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Otra vez, Filipenses 4, versículo 1 al 9, dice así la palabra de Dios. Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada se estéis afanaos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendéis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, estamos contigo en el día de hoy compartiendo tu palabra. Padre, hay mucha gente que no tienen paz. Hay mucha gente que tienen una paz equivocada. Padre, hay mucha gente que están sintiendo pensamientos y ansiedad y miedo. Padre, estas emociones negativas que no le está permitiendo a ellos pensar bien y realizar la paz. Que tú le estás dando a ellos. Sea con nosotros en este día, Padre, y dele la convicción de tu palabra para que ellos puedan entender, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Pues sí. Aquí podemos ver que Dios, a través de Pablo, nos está dando la dirección que nosotros necesitamos para poder vencer los tiempos difíciles en la cual nosotros estamos pasando en estos momentos. Para tener la paz, tenemos que recordarnos a mantenernos firmes en el Señor. Este es el primer punto que nosotros tenemos en el día de hoy y viene del versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Si nosotros tenemos paz, es porque nosotros estamos siendo controlados a través del Espíritu de Dios. Pablo nos dice, mantente firme, esté conectado a Dios y con uno a los otros. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, no tenemos esos sentimientos de angustia o de inquietud. No tenemos problemas concentrándonos porque estamos preocupándonos tanto sobre las cosas. Y no tenemos miedo de que algo malo nos va a suceder o que vamos a perder el control de nosotros mismos. Pero cuando creyentes no se mantienen firmes en el Señor, ellos pueden perder su paz. Esto conlleva a esto, que ellos se vuelven conscientes de sí mismos. Son tímidos, sienten culpa y algunos de ellos están desanimados y se sienten vencidos. Se vuelven críticos, murmuradores y se ponen divisivos. Ellos pueden también deviarse así al pecado y volver a pecar otra vez en su vida. Todo esto porque la paz de Dios ha sido interrumpido. No se ha mantenido firme a Dios. Sus inquietudes empiezan a apretar su alma, el cual lo revuelve a ellos a ser alborotadores. Y esto los causa a ellos a pecar. Y esto lo mandan a ellos a desesperar, que se sientan vencidos y también deprimidos. Tú ve cómo va el efecto del dominio. Entonces, esto lo que hace es que causa un efecto indeseable en perder la paz de Dios. Y ellos se vienen a sentir fracasados. Se sienten que no son dignos ya. Y incapaz de poder caminar victoriosamente con Dios. El secreto de la paz es la paz de Dios mismo. Juan 14, 27, nos da la fuente de esta paz. Dice, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de nuestro Señor es la ausencia de miedo y confusión. La paz significa que estamos atados juntos. Estamos enlazados nosotros juntos con Dios y con los otros creyentes. Hay una paz en este mundo y hay una paz que es la paz de Dios. Y esta paz es la tranquilidad de la mente, la calma. Esta paz que nos calma a nosotros cuando nos enfrentamos con las malas circunstancias y las situaciones del mundo. Es más que un sentimiento. Es más que una actitud o pensamiento. Es una paz de conquista. Juan 16, 33, nos dice así. Jesús está hablando antes de ir a la cruz y nos dice esta palabra de ánimo. Estas cosas os he hablado para que en mí, Jesús, tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, por la cual estamos sintiendo. Pero confiad, yo, Jesús, he vencido al mundo. ¿Cómo es que nosotros podemos tener paz durante los tiempos difíciles? Tenemos que mantenernos firmes en el Señor y conocer y entender la paz de Dios y lo que significa para nosotros. Pero también la paz de Dios nos ayuda a nosotros a mantenernos unidos. Versículo 2 y el versículo 3. Ruego a Evodía y a Sentique que sean de un mismo sentir en el Señor. Unidos. Así mismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieran juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había algo que estaba sucediendo entre esta pareja, Evodía y Sentique. Nada específico está declarado en el pasaje, pero sí sabemos que ellos eran colaboradores de Pablo y de otros. Pero Pablo tenía en mente que la congregación le ayudara a eso, a ellos. Que de un mismo sentir en el Señor, significa que unidos ellos se pudieran reconciliar unos a los otros. Dependiendo cuál era el problema. Cualquier cuestión que ellos tenían, su paz solamente pudo estar encontrado en teniendo la intimidad con Dios que cada uno de nosotros necesitamos encontrar. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice esto. Por nada estéis afanaos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo entendía que nosotros no podemos tener verdadera paz y unidad sin tener una relación personal con Jesucristo. La verdadera paz está nacido en la reconciliación que solamente está encontrado en Jesús. La paz siempre tiene que haber con relaciones personales. La relación al hombre a sí mismo, la relación al hombre a Dios, la relación al hombre y su cónyuge o la relación al hombre y los demás que están alrededor de nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que Él que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared entremedia de separación. Y también en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21, dice esto. Por cuanto agradó al Padre que en Él hubiese toda plenitud en Jesús y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora han sido reconciliados. ¿Qué significa todo eso? Es a través de la paz de Cristo que nosotros podemos tener la verdadera paz. Entonces podemos nosotros usar esa verdadera paz para poder reconciliar a otros. Es lo que dice 2 Corintios 5, 19 aquí. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí tenemos un mandato a cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido el ministerio de reconciliar a otros a través de la reconciliación de Dios así a nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces tener paz durante tiempos difíciles? Tenemos que mantenernos firmes y también tenemos que mantenernos unidos unos a los otros. La tercera manera que nosotros podemos sentir la paz de Dios durante tiempos difíciles es manteniéndonos llenos de gozo. El versículo 4 nos dice dos veces, no una, dos veces para enfatizar lo mucho que nosotros debemos de estar gozosos. Dice regocijaos en el Señor siempre, no cuando quiero, no cuando lo siento, pero siempre. Y otra vez digo regocijaos. El gozo es un sentir de gran placer y de alegría. El gozo viene de tener una relación personal con Dios, cual su naturaleza y identidad es una bondad infinita. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nuestro gozo no viene de las cosas o de las posesiones, pero a través de nuestra relación con Dios. Romanos 15.13 nos dice así. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el gozo? El gozo viene de Dios. Déjame darte varios ilustraciones aquí. El gozo es constante. Siempre está con nosotros. El gozo nos inspira y nosotros podemos ser bien creativos durante el tiempo cuando nos estamos gozando. El gozo también es irrazonable. En otras palabras, nosotros no podemos explicar por qué es que nosotros estamos sintiendo gozo cuando lo sentimos y otros no lo sienten. El gozo es algo que no te deja ser molestado por cualquier cosa que está sucediendo, aún los problemas que están sucediendo alrededor del mundo. Estamos pendientes, no lo estamos ignorando, pero no estamos dejando que nos domine tampoco. Y en verdad, el gozo es suficiente. En estos tiempos de pruebas, nosotros sabemos que el gozo y la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo es eterno y todo lo demás es pasajero. Es más, la Biblia nos dice en Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, por las cuales nosotros estamos sintiendo en este momento. Y los podemos ver a través de las noticias, podemos ver a través de todo lo que está sucediendo cuando vamos a las tiendas, cuando las pocas veces que salimos de nuestra casa para buscar algo, que la gente está, tú lo ves en sus caras, el pánico, el miedo, la ansiedad de lo desconocido que está sucediendo, porque ellos no conocen a Dios y no tienen su paz y su gozo, pero nosotros sí. Entonces, en Romanos capítulo 14, en el versículo 17 nos dice esto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Esto es promesa del Señor. Sin tener una relación personal con Dios, nosotros no podemos tener esta clase de gozo sobre nuestra vida, ni esta paz. Hay un dicho que dice, sin Jesús no hay paz. Conociendo a Jesús, conocemos la paz. Y verdaderamente nosotros podemos ver el gozo. El gozo viene fácil, fácilmente. Romanos capítulo 5, 1, dice, Justificados pues, por la fe, a través de la fe, poniendo nuestra fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo viene por la justificación. En otra palabra, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando lo aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, también tenemos que entender que tenemos que aprender cómo amar y obedecer su palabra. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165 al 168, dice esto, Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Todo lo que hacemos está delante de Dios, y Él lo sabe. Y por eso es que nosotros debemos también entender que el gozo viene a través de la oración. Y debemos estar orando sobre todo, no algunas cosas, pero sobre todo. Primera de Tesolonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice, Orar sin cesar. En otra palabra, no paramos de orar. Debemos estar orando todo el tiempo. ¿Cómo podemos tener paz durante tiempos difíciles? Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos unidos. Y tenemos que mantenernos llenos de gozo. Y por último, tenemos que mantenernos gentiles. Tenemos que mantenernos gentiles. Versículo 5 nos dice así. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo es posible que nosotros podemos tener o ser gentiles durante tiempos de hostilidad? Durante tiempos de ira y de tanto egoísmo que estamos viendo. Pues cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Tenemos su paz verdadera. Y estamos llenos de gozo. Y se nos hace fácil poder tener esa clase de relación y mantenernos gentiles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26 nos dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar. Sin la verdadera paz de Dios. Sin la verdadera paz de Dios. El siervo de Titus, capítulo 3, versículo 2, nos dice así en la nueva traducción viviente. No deben columnar a nadie y tienen que enviar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros. Para nosotros, poder hacer esto significa que nosotros tenemos que poner nuestra mente espiritual enfocadas en Dios. Isaías 26, versículo 3 y 4 nos dice así. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder mantener nuestra paz y nuestro enfoque espiritual. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues Pablo nos dice aquí en el pasaje que nosotros tenemos, capítulo 4, versículo 8 y 9. Nosotros debemos tener, dice así, por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haces. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Si nosotros nos podemos enfocar nuestra mente espiritualmente en Dios, Él nos va a llenar de la paz verdadera, su paz, durante los tiempos difíciles. ¿Cómo nosotros podemos tener paz durante tiempos difíciles? Tenemos que conocer el Dios de la paz. La verdadera paz solo viene de Él. En tiempos difíciles nosotros no debemos de correr hacia los problemas, pero correr hacia Dios y Él nos restaurará nuestra paz. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que tener una relación con el personal. Y cuando eso sucede, entonces nosotros podemos mantener nuestra paz, podemos mantenernos firmes en su paz. Podemos mantenernos unidos, podemos mantenernos llenos de gozo y podemos mantener nuestra gentileza que nos hace falta durante tiempos así. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas, vamos a traerle mucho honor y mucha gloria a Dios. Pero más que nada, no nos vamos a preocupar sobre los problemas o las pruebas que están sucediendo. Si no, vamos a estar en una paz constante. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracia una vez más por tu palabra. Padre, estamos aquí porque tú conoces todo lo que está sucediendo en el mundo y lo ha permitido, Señor mío. Yo pienso que tú lo has permitido para acercar, ayudarnos a acercarnos hacia ti. So Padre, durante esta mañana, ayúdenos a acercarte a ti y conocer la paz, la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, no alejarnos de ti, sino mantenernos firme, mantenernos unidos, mantenernos llenos de gozo y mantenernos gentiles. Gracia te doy por lo que vas a hacer, y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene.